Acabé por hacer la audición, conseguimos boletos para Chabelo, fui a Chabelo, concursé y gané, y me quedé en la audición. Y entonces mi tía convenció a mi padre de que me quedara a vivir en México. Entonces imagínate, a los nueve años me vine a vivir a México, casi como por un asunto casual, y yo fui de muy chavo, muy, muy, muy cercano a la familia Ibarra de Llano, ¿no? O sea, Alex Puliza, la consiguió como una segunda madre también, yo la quiero. Oye, que subas a la oficina, te está buscando Luis, y me dice Luis, oye Jan, te llegó la oportunidad de tu vida. Dije, ¿qué Luis? Vas a entrar a Timbiriche, vas a hacer una audición para entrar a Timbiriche. Dije, ¿cómo? Sí, sí. Dice Jan, piénsalo bien. Y le digo, ¿cuánto tiempo? Treinta minutos. No, ¿cómo me voy de Televisa? O sea, no, este, y menos que ni siquiera Azteca me quiere, es como que tú le vas a vender la lata, ¿no? Y me decía, güey, en lugar de cinco, te pago, te voy a decir una cosa en proporción, en lugar de cinco, te pago veinte, o sea, cuatro veces. Y yo decía, güey, veinte por, o sea, era una lana que yo ni en Timbiriche había visto. Y le dije, ¿me quieres negociar? Me dijo, no, tú te la jugaste conmigo y ganaste. Y me dejan el mismo suelo, güey. Ah, no, no, me cambió la vida, güey. Entonces, tienen que vender el canal y se lo venden a alguien que decidió darnos una patada en el culo, a todos, de la peor manera posible. No sabía que teníamos que decirte nada. No, solo veo que se terminó un contrato en el de que tú eres un prestador de servicio, como diciendo, güey, eres el que nos trae el papel de baño, ¿no? La chica, tú y tú, por tres pin... Que ni te iba a pedir, güey. Ya no sabes cuándo tienes un problema con el alcohol. Me dijo, ¿de verdad? Digo, sí, me dijo, cuando no sepas, pero creas que tienes un... Háblame. Y he hablado tres o cuatro veces con él. ¿Porque tú sientes que tienes problemas? Pues... Amigos del Beach TV, gracias por acompañarnos. Día de podcast. Tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy. Un hombre que te puedo decir que es tan multifacético. Ha picado piedra, como no tienen una idea, de bailarín, brinco, actor, y luego conductor, luego comentarista de deportes. Es papá, se mueven estos, se mueve el otro. Es un tipazo. Nos alegra todas las mañanas en Sal el Sol. Y es uno de los conductores más queridos por los hombres, porque ha sabido enrolar muy bien todo el rollo de deportes. Y las mujeres lo aman porque las mañanas, pues, obviamente, nos llama la atención con su carisma, con la parte es guapo, y todo el mundo lo ama. ¡Eres mi querido Jan Duverguel! ¡Bien! Jan Duverguel, ¿cómo estás, amigo? Ay, muy bien, Mich. Encantado de estar aquí contigo, de verdad, que es un honor. Gracias, gracias por permitirme estar acá. No, gracias a ti por el tiempo. La verdad es que siempre agradezco a todos los invitados que tengo aquí en el podcast del Beach TV. La verdad es que nos encanta platicar. Y hoy vamos a echar guateca, a platicar de tu vida, a que nos cuentes. ¿Ya está listo? Yo estoy listísimo, así, lo que tú quieras. ¿Cuál es tu color favorito, Jan Duverguel? Ay, pues, mi color favorito es que, mira, como que el azul me gusta mucho combinarlo, cierto tono de azul, le voy a la cruz azul, amo el azul. Sin embargo, el color que más uso es el negro. ¡Oh! Que, bueno, dicen mucho que lo correcto sería decir que es la ausencia de color. El negro es la ausencia de color, pero bueno, uso mucho, como verás, el color negro. Oye, ¿y tus ojos? A ver, estoy viendo que son claros. O sea, a pesar de que tiene pelo oscura, sus ojos son claros. ¿Qué color son tus ojos? Pues, mira, yo siempre creo que son cafecitos, cafecito claro. ¿Y esas pestañotas? ¿Miel? ¿Le puedes decir miel? Miel, pero un miel muy suave. O sea, tirándole un poco con los... Yo creo que si el sol te da la cara, un poco a verde. Sí, tiran a claritos. Podría ser. Sí, no sé, no sé si con lo viejo se me están haciendo más claros o qué, pero siempre consideré que tenía los ojos cafés. ¿Y una mirada fuerte? ¿Eres libanés o qué onda? No, fíjate que mi padre era de Haití. ¡Ah! Haití, que era colonia francesa, evidentemente es una tierra de gente de color serio, ¿no? Entonces mi padre era negro, negro, ¿no? Y mi madre es de Veracruz, pero pues nieta de españoles, ¿no? Y entonces es güera de rancho, lo que te quiero decir. Mi mamita linda es güera de rancho, muy veracruzana, pero muy blanquilla y de pelo claro. Y ella sí tiene ojos claros. Ah, ¿y es la pestañota de quién? ¿De tu papá? La pestaña más de mi papá. Pero por eso la mezcla. Yo estoy como café con leche, muy cañón. Entonces por eso la mezcla que parece libanesa, porque es muy, o sea, esta mezcla europea también tira a los libaneses, ¿no? Pero bueno, entiendo. Ah, mira. Entonces, bueno, entonces tú... Y ahora, ¿dónde están tus papás actualmente? Bueno, mi padre ya murió. Ah, ya murió. Sí, ya hace muchos años. Mi padre murió hace muchos años de cáncer de pulmón. Sí, así es la vida, así pasa. Y mi madre vive en Veracruz. Ok. Sí. ¿Y tenías buena relación con tu papá? Sí, sí, extraordinaria. Digo, un poco lejana, porque yo me vine un poco lejana en distancia. Ajá. Pero siempre con mucho amor, mucho respeto a mi padre y bla, bla. Pero yo me vine a vivir a México a los ocho años. Ocho, casi nueve años. Vine con una tía que en realidad era mi madrina de primera comunión, que era un matrimonio, mi tía y mi tío, que eran más bien muy amigos de mi papá. Y entonces nos mandan de vacaciones un verano a mi hermano mayor y a mí. Y andamos aquí haciendo en Perisur, que en aquel entonces era el único centro comercial. Y vimos en una zapatería que había una cartulina pegada que decía, casting, audición para niños para una telenovela. Entonces yo le dije a mi tía, vamos, no sé qué, porque queríamos ir a ver a Chabelo en Televisa San Ángel. Entonces era dentro de Televisa San Ángel en la audición. Y entonces acabé por hacer la audición. Conseguimos bonitos para Chabelo. Fui a Chabelo, concursé y gané. Y me quedé en la audición. Y entonces mi tía convenció a mi padre de que me quedara a vivir en México. Entonces imagínate, a los nueve años me vine a vivir a México casi como por un asunto casual. Entonces, pues desde entonces veía yo a mis papás en las vacaciones. Entonces verano, Semana Santa, diciembre. Pero pues muy rápido pasó el tiempo y a los 15 años me independicé. ¡Órale! Y entonces ya iba menos. Entonces de repente me encontré en la vida viendo muy poco a mis papás. Ok, y con toda la confianza te dejaron aquí y todo. Pues sí, con mis tíos. ¿Y quién te llevaba a Televisa la novela? Ah, no, me llevaban al centro de capacitación. Mi tía me llevó unos meses. O sea, era otro México. Ok. Yo me iba solo. ¿No había peligro? No, nunca. ¿Y qué novela era? Era Carrusel. Pero antes de la que se hizo. Se canceló. Yo empecé a... ¿Habes de María Joaquina y Cirilo? Sí, yo iba a ser Cirilo. ¡Ah, caray! Sí, y María Joaquina, si no me equivoco, iba a ser Ana Patricia Rojo en aquel entonces. ¡Manchis! Sí. Si no me equivoco. Ana Patricia Rojo estaba, no tengo la menor duda. Me acuerdo perfecto. Y siempre que nos vemos, recordamos con mucho cariño que nos conocemos hace más de 40 años, ¿no? Ah, y nada. O sea, me acuerdo que la iba a hacer, la iba a producir Don Valentín Pimpstein. Y en ese momento se canceló, ¿ok? Y yo me quedé en el centro de capacitación para niños que se llamaba Nueva Generación. Yo, o sea, he tomado clases de canto, baile, actuación, proyección de voz, con los timbiriches. Ah, qué tal. Con los timbiriches chiquitos. Con Paulina, con todos ellos. Con todos ellos, sí. Con Alex Ibarra, también el hermano de Beni. Con un montón de chavos. Y entonces empecé a hacer las vaselinas. Empecé a hacer muchas cosas que hacían los niños ahí en Televisa. Oye, y cuéntame, ¿no viviste ese? Porque luego ya sabes cómo es la gente. Ay, es que los niños no están ahí en las cosas. En el ambiente artístico. Bueno, no. Primero que nada, no creo que sea el común denominador. Segundo, yo no era otro mundo. O sea, era otro mundo. Se estilaban otras cosas. Ok. No, con eso estoy diciendo para nada, ni justificando nada. Ojo, ojo. Pero veíamos la vida y cómo nos relacionábamos de otra manera. Yo tuve suerte. Nunca, nunca me sentía atado. Ahorita que lleguemos a mi etapa de bailarina, a lo mejor te voy a contar. En algún momento me sentía atado, pero no un acoso negativo. No sé cómo decirlo. O sea, ¿te gustaba que te tiraban del rollo? Pues, pues mira, cuando fui bailarín de Yuri, pues trabajaba con un montón de chavos que su preferencia era homosexual, ¿no? Eran comadres mías. Con madres. Eran comadres mías. Y entonces se me aventaban con todo. Era al revés. Y luego Yuri tenía un staff de bailarines muy grande. Y entonces pues era uno tras otro. Ay, ya. Yo era como, o sea, siempre. Tiene mujeres a ti, ¿verdad? Sí. Yo decía, y les hacía chiste, ojalá me gustara, güey. Sería yo la reina del show, güey. Así. Pero, y yo les, y me acuerdo que les decía mucho, o sea, me gustara. Y no me pelarían, hijos de puta, porque así es la pin... Es la idea. ¿Me entiendes? Pero soy la pin... Manzana prohibida, cabrón. Sí, sí, sí. Porque soy, pues, al que no se le antojara. Yo digo, ojalá se me antojara, ¿no? Bueno, pues mira. O sea, nunca es un hombre que además te llamó la atención. No. Nunca estuvo en tu gusto. No, no, no. Y siempre, siempre me relacioné con, con, con toda la comunidad. Particular más que con la comunidad. Eran mis, era mi, ¿cómo se llama? Mi gremio. Sí, tu modo vivente. No, no, era mi gremio, mi gremio. Yo los adoraba y quería mucho a, en aquel entonces, a mi grupo, amigos, este, mi gremio, mis compañeros de chamba. O sea, teníamos mucho cariño, mucha lealtad entre nosotros. Digo, tampoco es que duré tanto de bailarín y fue un poco casual, este, que se me dio lo de la bailada y estuve algunos años en eso hasta que entré a Timbiriche, pero, 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 pero no recuerdo como que yo diga, ay, tal güey me acabó y... O sea, ¿algún productor? ¿Y obra alguien de que no, nunca? No, no, a mí nunca, jamás, nunca, jamás. ¿O productora? No, jamás, 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 jamás. ¿Cómo entras a Timbiriche? Pues entro a Timbiriche justamente porque, a ver, me había entrado todo un recorrido de niño, ¿no? Los musicales, de teatro, con Julissa, este, tomé clases con Marta Zabaleta, con Pedro Damián, o sea, fueron mis maestros, Juan Carlos Muñoz, el hermano de Pedro, a quien, a quien le tengo un cariño muy, muy grande porque ahí aprendí las bases de muchas cosas, de la actuación, de expresarme, de convertirme en un entertainer, y después, este, pero de niño, o sea, todo esto estoy hablando de niño, ya a los 15 años que se da una casualidad, estaba yo haciendo una de las vaselinas, me invitan, este, ¿cómo se llama? Para hacer un video de Yuri, el de hombres al borde de un ataque, que salíamos puros negritos, o sea, toda la comunidad de la negritud mexa, entre Yuskalimba y muchos otros, y creo que salimos con trajes fosforescentes, es muy chistoso el video, y ahí Yuri me invita como que haga una audición para quedarme a bailar con ella, primero éramos dos, Rogelio Montalvo, en aquel entonces me acuerdo, coreógrafo y bailarín, y él y yo éramos los bailarines de Yuri, y después ya, explota como toda esta parte del super show tipo Madonesco, en donde contrata un montón de bailarines, trae bailarines de Estados Unidos, hizo un showsazo, y ahí ya me metí más en el rollo de la danza. Bueno, después de varios años bailando con Yuri. Ah, stop, stop, Yuri era la medona mexicana en ese entonces, porque traía unas, ahora, Yuri tú nunca tuvieron un noviazgo, porque Yuri no dejaba ninguna para comadre, era, no, no, te voy a decir una cosa, que yo empecé a bailar con Yuri, cuando Yuri estaba casada con Fernando Iriarte. Ah, que le fue de mal. Pues sí, bueno, sí, pero ahora sí que siempre he dicho quién soy yo para juzgar, ¿verdad? No, no, claro, claro. La verdad, no, y tampoco es que yo haya estado tan en la intimidad como para juzgar una cosa u otra, me quedo con la versión que ha dado Yuri en su momento, y lo respeto a los dos, ¿no? Con todo, con todo mi corazón, pero lo que te quiero decir es que cuando yo entré ahí, sí gestioné una amistad especial con los dos, con Fernando y con Yuri particularmente, con la güera, me trataban súper bien, era yo casi que como su hijo, no por diferencia de Aradeno, sino me arropaban y si ella era yo el más chavito por mucho, y entonces me trataban súper bonito, me pagaban bien a mi edad y me independicé a los 15, 16 años y me cuidaban bien, me trataban bonito, trabajé muchos años con ellos, ya luego cuando Yuri se separa y empieza a darle vuelo a Lilacha, pues yo era su compadrito, o sea, yo era su amigo, ¿me entiendes? O sea, y acabé muchas fiestas con ella y tal. Tengo una percepción muy diferente de la que tiene ella. Claro, quiero insistir en que yo no estaba en su intimidad, era muy cercano en algún momento, pero yo creo, yo recuerdo a Yuri como cualquier chava joven exitosa echando fiesta, yo he visto gente echar fiesta mucho peor que a Yuri, o sea, yo no recuerdo como ella lo cuenta en el cristianismo de que yo era una perdida. Eso, yo no recuerdo eso, yo no estuve tampoco todos los años, en algún momento me despegué, me fui a Timbiriche y esas cosas y ya no sé más, pero a lo que a mí me tocó, yo recuerdo una güera muy divertida, claro, te puede tocar la mala suerte de que he escuchado que cuenta, hay cosas de su cuerpo, de su tal. Yo la recuerdo como una mujer talentosa, divertida, veracruzana, jocosa y no le recuerdo tantísimos novios ni nada como lo que dice. Ahora, pues muy respetable su percepción. Ah, no, claro, claro. Y hay que decirle a una mujer que ha sido polémica, pero la respetamos como una de las mejores artistas que hay en este país. No lo podemos negar. Yo te juro, te voy a contar, siempre así, yo te estoy hablando de 16, 17 años, eh, llegaba y como, como los tramos de, a veces había canciones muy seguidas con coreografía. Híjole, matadísimo, cansadísimo. Entonces de repente ya me cambiaba yo y venía un set, una parte del set list en el que venían las baladas, ¿no? Este, la maldita primavera y todas estas que, de Yuri Pegadoras, te juro, yo me sentaba al lado del escenario y no me cansaba de verla. Y no faltaba el día que se me salía una lágrima. Sí. Porque su nivel de interpretación te hace sentir, te hace así quererte cortar la vena de la canción. Amo a Yuri y sus canciones, sus baladas particularmente. Ay, qué bueno que tiene, qué bueno que tiene ese recuerdo. Sí, no, yo la quiero y la respeto muchísimo como, como lo que es una gran artista. Es una gran artista. Y me enseñó mucho, me enseñó mucho a ser profesional, a ser cumplido, al rigor del trabajo, a los ensayos. Ay, ya ves, Yuri, no andabas tan perdida, mana. Nada. Ahí te pones tú como que yo me vaya a gorro. No, aparte, oye, buena hija, siempre fue una muy buena hija. A pesar de los pesados. Sí, una buena hija. Buena hija, buena hermana, buena jefa, siempre generosa. Ah, les pagaba bien, no era coda porque dicen que luego hay artistas que tomen coda. No, no, bueno, o sea, siempre, o sea, llevaba un montón de bailarines, también asumo que no te puede pagar las millonadas y al final del camino la estrella es ella y demás. Y siempre lleva muchos músicos, pero nos pagaba bien. Ah, muy bien. Y entonces Tim Birich, entonces eras bailarín de Yuri y entonces Tim Birich, tú entraste ya en la última etapa. En la última etapa. Te voy a contar la historia. A ver. Te la cuento pocas veces porque a veces siento que meto gente que no, que no debo porque pues igual estoy metiendo parte de sus historias, pero fíjate. A ver. Yo estaba en una etapa, sí, bailaba con Yuri todavía y tal. Y tenía yo como 18 años. Y entonces Luis de Llano, que siempre ha sido como un tío para mí, que yo lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo. A mí me dio muchas oportunidades y yo fui de muy chavo, muy, muy, muy cercano a la familia Ibarra de Llano, ¿no? O sea, Alex. Julissa. Julissa. La considero como una segunda madre también. Yo los quiero mucho. Les agradezco mucho. Ya luego la vida nos ha llevado por otros caminos y ya no nos vemos tanto, pero siempre el cariño intacto como de familia. Entonces, bueno, Luis, yo lo buscaba. Luis, dame chamba, no sé qué. Me decía a ver, Jan. Y te acuerdas que lanzaba muchos grupos, ¿no? Fue la época en la de, tenía un, un como en donde desarrolló conceptos. Conceptos, la agencia. Sí, conceptos, la agencia. Claro, sí. Como desarrollar talentos, este. Garibaldi. Garibaldi, como Cabá. Bueno, había un grupo de niños chiquitos que se llamaba, porque estaban de moda, las tortugas ninjas. Las tortuguitas ninjas. Así como las tortugas ninjas. No, no, no. Es que nunca pasó nada. Eran niños chiquititos. Y me dijo, y me dio la chamba de ponerles coreografías. Entonces, yo iba todas las tardes a Televisa San Ángel, que era como a mi casa, yo ahí crecí, este, a ponerle coreografías a las tortuguitas ninjas, ¿ok? Y antes o después de mí, siempre ensayaban el nuevo timbiriche, que le estaba poniendo las coreografías Debbie Holly. Ah, ¿qué? Una coreógrafa, uh, muy famosa de aquella época norteamericana, que se vino acá a México a trabajar. Debbie, una famosa morenita, guaperre, por cierto, de cuerpacho y toda la cosa. Bueno, y entonces, me acuerdo que habían cambiado el formato. Solo se quedó Diego y Silvia Campos, de los que ya estaban. Del timbiriche, pon tú, del diez, ¿ok? Del diez. O sea, yo me hago bolas de quiénes salieron, pero salió todo el mundo. Paulina, Eric, Alex, todos. Ya habían salido, Alex ya había salido antes, este, Talía creo que también antes, pero sale Edith Márquez, este, Vivi Gaitán, qué sé yo, se quedan Diego y Silvia Campos. Y cambian el formato en lugar de tres hombres y cuatro mujeres, ¿no? O sea, siete, como siempre fueron, a cinco mujeres y dos hombres. O sea, entra Mano Gaitán, ¿ok? Entra Mano Gaitán, Diego que ya estaba, y se queda Silvia, y entra Tania Velasco, Alexa Álvarez, Lorena Shelly, y Verónica Ijuelos, que luego, nombre artístico, Kenia. Kenia, claro. Kenia querida, hija del Magochenkaya, que también yo conocía, porque desde niños estuvimos en las vaselinas, juntos, la querida Vero y yo, que también la quiero y la respeto, una chava también muy talentosa. Entonces, tarán, ahí los ensayos, no me preguntes, ¿por qué? Porque no lo sé, deciden, pero tú estás hablando, diez días antes de estrenar el disco, el disco once, ya grabado, ¿ok? Disco once, ya grabado, deciden que, este, deciden que ya no van a ser cinco mujeres, que quieren que sea otra vez de tres hombres y cuatro mujeres, y se tenían que cepillar a una mujer. ¿Y quién salió? Kenia, obviamente Kenia, Verónica Velasco, este, o sea, yo nomás te estoy preguntando los hechos, ¿no? Bueno, el, 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 lo que hay detrás de los hechos, en ese momento yo no lo conocía, yo no tenía nada que ver con Timit, vamos, todos eran mis amigos, los conocía de toda la vida, a todos, sin embargo, pues yo era coreógrafo de las Tortuguitas Niñas. Claro. Y entonces voy a un ensayo de las Tortuguitas Niñas, ya me voy a apurar con esta historia. Lo bueno es que le editas, ¿no? Ay, tranquilo, tranquilo. Porque yo, pues, hablo y hablo. Tranquilo, tranquilo. Y entonces me habla Luis de Llano y me dice, oye, que subas a la oficina, te está buscando Luis, y me dice Luis, oye, Llano, te llegó la oportunidad de tu vida. Dije, ¿qué, Luis? Vas a entrar a Timbiriche, vas a hacer una audición para entrar a Timbiriche. Dije, ¿cómo? Sí, sí. Y yo en aquel entonces había hecho un grupo de hip hop y rap con unos cuates que se llamaba Aidi, ¿no? Y que queríamos echar el rap y yo hacía shows en el Magic Circus y bailaba. Que era un atro ahí. Sí, sí, sí. Por satélite. Por rumbo a satélite. Por el toreo, más bien. Por el toreo. Al ladito del toreo. Y este... Y nada, entonces Luis me decía, deja de decir tonterías, ya. O sea, has estado cerca de Timbiriche, de Televisa, de... Es la oportunidad que llevas. O sea, al final, en ese yo tenía 18 años, llevaba 10 años trabajando ya ahí. Me decía, 10 años, o sea, güey, es tu oportunidad, ¿de qué estás hablando? No, tengo mi grupo de rap. Me decía Luis, hago perfecto las palabras de Luis. Luis me dijo, tu grupo de rap no va a salir nunca. O sea, nunca vas a conseguir disquera. O sea, es muy difícil. Me decía, Jan, piénsalo bien. Y le digo, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. Porque voy a hacer una audición ahorita. Puta. ¿Con cuántos? ¿De qué me hablas? Yo los acabo de ver ensayar hace dos horas. Güey, voy a hacer una audición. Y estamos dos personas. En la audición. Otro querido amigo. Este... Y yo. Y, güey, yo en traje de bailarín, o sea, con panza y todo para bailar. Bueno, obviamente la audición de baile... Y estaban Luis de Llano y Víctor Hugo Farril. Ah, el directivo de Televisa en aquel momento. Y socio en aquel momento, hasta que después ya pasan. Ahí otro tema con las acciones y demás. Pero bueno. Entonces, ya hago la audición. Me dicen, ya estás. Y al otro día, preséntate a ensayar con Timbriche. Así entra Timbriche. El disco ya estaba grabado. Íbamos a estrenar el disco. O sea, el nuevo Timbriche en los premios Ceres. ¿Te acuerdas? En una segunda, tercera edición apenas de los premios Ceres. Ahí estrenábamos y este... ¿Y te gustó la experiencia de estar en Timbriche? Me cambió la vida por completo. ¿Te fuiste a la fama con eso? Pues sí, es que en ese momento era otro mundo, sin internet. Pero es cierto que dejaste ir a... O sea, dejaste una oportunidad de bailar con Madonna. Pues, o sea, yo había estado en una compañía en Estados Unidos. Y entonces ya, o sea, como contacto con un chavo de aquí. Y que me decía, es que yo, la agencia, el video, mandan el video. Y me quedo como en un callback para... Ah, o sea, no estabas seguro que ibas a ir tú. No, 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 no. Bueno, pero aunque te llaman un callback. No, de Madonna. De Madonna, imagínate. En aquel momento. Sí, no manches, que no había internet ni nada. No, 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 era otra cosa. O sea, con Madonna hace 30 años, no, no hubiera sido una locura. Pero ya ni siquiera fui, tenía que ir a Los Ángeles y tal, ni siquiera fui. Pero no, no es que... Pero sí tuve la oportunidad de ir a un callback de Madonna. Sí. ¿Cuántas bailarines mexicanas has enterado que han bailado con Madonna? No, no tengo la menor idea. México-americanos, a lo mejor varios. México-americanos, pero que de aquí salgan porque... No, 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 no. Pero en aquel entonces yo venía, tuve una primera etapa con Yuri y luego me fui a Estados Unidos a bailar con una compañía. Y estuve rolando por allá un año ahí rascándole por todos lados, pero con una compañía con la que trabajaba. Se llamaba Amigo y hacemos shows coreográfico-vocales, pero yo era más bailarín que otra cosa. Y ahí le empecé a entrar hasta el clásico y a todo. A todo. O sea, ¿te ha dado el baile siempre? Pues lo que pasa es que primero cuando Yuri me contrata, pues yo era más actor que bailarín, pero con muchas aptitudes para la danza. Pero ya cuando empiezo a trabajar con Yuri, sí me hacen trabajar la parte técnica durísimo. Y entonces a los dos, tres años me convertí en un bailarín, bailarín. Ya, ya, ya. Un bailarín. ¿Cuántos años tuviste en Timbiriche? En Timbiriche, pues estuve como cuatro años, como cuatro o cinco años. O sea, fueron dos discos. El once, que ni lo grabé. El doce, que grabé unas cuantas voces. Nunca fue lo mío, así la cantada. Nunca nadie cantó por mí, ni mucho menos. Pero no era yo así, lo máximo. Éramos siete, los demás cantaban todos muy bien. Y yo era más como un tema más escénico, ¿no? Más bailarín que otra cosa. Ok. Sí. ¿Y qué pasó después de Timbiriche? ¿Anduvieron ahí entre ustedes, los de Timbiriche o...? Yo no. Tú nunca tuviste. No, no, yo siempre las quise mucho. Bueno, me gustaban y todo, pero, por ejemplo, Silvia fue novia de Alex Ibarra, que era mi mejor amigo. Yo así conocí a Silvia. Y muy guapa. Y muy guapa. Entonces, bueno, pues sí, era como medio amor platónico, así, pero era más mi amiga que otra cosa. ¿Y el medio en ese momento con quién andabas, Zach? ¿Con las actrices del momento? No, yo nunca anduve con nadie. Ah, no. No, yo gente de fuera. ¿No te gustan las del medio o qué? Pues no me pelaban. Ay, ¿a poco? Te lo juro, nunca me pelaron mucho. Oye, y... Siempre he sido... Me dice, todo el mundo dice, ay, no es cierto, claro. A toro pasado, ay, todos somos unos chistes y así, de que... Porque ahorita, pues, me mantuve y tal, pero yo siempre he sido un obrero de los medios, un obrero. Mira, cuando estuve en Timbriche, estaba la revista Aérez, la TV Notas, la TV Novelas, tal, tal, tal. Güey, yo hacía media, no de, de como relacionarme y tal. O sea, nunca nadie me pelaba. O sea, yo podía irme a Acapulco y ponerme un perro y meterme cosas y amanecer en la costera que nadie ponía la nota. O sea, alguien salía y se echaba una guácara y salía en portada de Aérez. Bueno, de las TV Notas o de las de chismes. A mí no me pelaban, te juro, no me pelaban. Es que Televisa tenía sus consentidos. Por eso, pero 40 años después, no me pelan mucho. O sea, y no importa, no es queja, está bien. O sea, yo he mantenido mi vida, pero tampoco me ha costado. Siempre he mantenido mi vida muy privada, pero no me ha costado porque no me pelan. O sea, yo no soy noticia. Y eso está bien. Yo me considero un obrero de los medios y, de veras, vivo feliz con eso. Y a años de distancia, pues, te diría, pues, qué bueno, qué bien me ha ido. Bueno, pues, yo siempre he dicho que sí, siempre me hice una estrella, digo. ¿Qué hice yo después de Timbiriche? Pues, mira, después de Timbiriche sí vino una época un tanto de transición. O sea, sí, porque, fíjate, termina Timbiriche cuando yo tengo 23 años. Y empiezo a hacer algunas otras cosas. Otra vez se hace otro montaje de vaselina que han sido las... Y hice varias veces vaselina y ya luego también como coreógrafo, no solamente como actor y demás. Pero ya era yo como mil chambitas y no sabía si como tenía esta confusión de si me podía dedicar a la música, a la cantada. Pero eso rápido decidí que no. Dije, pues, ni soy tan... o sea, ni soy buen cantante, ni tengo... ni pretendo intentar serlo. Me parece que me gusta mucho la bailada, la actuada. Y de repente se me presenta el tema de la conducción. Entre buscando, literal, chamba para vivir. O sea, para la papa. ¿Me entiendes? O sea, de que chambita acá, de coreógrafo acá, de no sé qué. De repente me las vi como complicadas. Este, de lana. No tenía lana ni para pagar la renta. Y me daban chambita aquí, chambita allá. Que yo en aquel entonces sentía como, güey, ya estoy grande. Y me quedé sin esta chamba de Timbiriche. Pues, ahí tenía yo 24 años. Imagínate. Esa mentalidad tenía... Sí, claro. Porque empecé a trabajar a los 8 años. O sea, a los 24, de repente, ya fui bailarín de Yuri. Ya fui Timbiriche. Ya estuve en los cuernos de la luna. Y ahorita se acabó. Y no tengo ni rumbo, ni lana. Según yo, mi vida se había acabado. Según yo, ya estaba casi, casi para la casa del actor. Imagínate a mis niveles. A los 24 años. Y bueno, empiezo a chambetar y de repente me encuentro con la conducción en Ritmozón. Nunca se me va a olvidar. Juan Williams me da la oportunidad de conducir un programa que dejó Marco Antonio Regil. Parece hacer, me parece que la Rueda de la Fortuna. Ok. De Willow Fortune. Algunos de los programas estos que encumbraron a Marco. Y dejaba un espacio en Ritmozón porque él tenía un programa en Ritmozón. Y yo tomo ese espacio. Y me fue súper bien. Era cuando Ritmozón era todavía de música tropical realmente. Entrevisté dos veces a Celia Cruz, a Tito Puente. No, no. A leyendas de la música. Este. A leyendas así de latin jazz, de la salsa, ¿no? Brutal. Sí, me fue muy bien. Y en qué momento. ¿Y cuántas novelas hiciste? Pues hacía, eventualmente no recuerdo. La verdad me acuerdo que hice vivo por Elena. Hice una con Adela Noriega y Toño Mauri que están repitiendo ahorita. Ah, ¿el privilegio de amar? El privilegio. No. El privilegio de amar. Ah. Oye. No, éxito. Qué novelón. Es un novelón, ¿eh? Sí, es un novelón. Salía ahí de asistente de fotografía, me decían el expósito. Ah. Exposímetro. Me decían exposímetro. Ese era mi apodo. El exposímetro era yo asistente de Toño Mauri. Ah, ok. Que quería, bueno, que era el galán de Adela Noriega. Uy, ¿qué tal Adela? ¿Te gustó trabajar con ella? Pues yo recuerdo muy poco, haber tenido muy poca interacción, pero siempre fue muy linda y educada. Eso es lo que recuerdo. Lo que llegaba tarde de cien. Muy en plan, no sé, la verdad, no estaba yo como, o sea, no era yo como un nivel que alguien me diera explicaciones. A mí era el típico güey que tenía dos escenas o tres escenas y me daban llamado de siete de la mañana a once de la noche, a la mierda. Y muchas veces ni dos escenas ni mis dos escenas. Pero ¿sabes qué? Yo lo agradecía porque eran horas extras y extras de Landa. Claro, claro. Y en ese entonces cada peso, ¿no? No, claro. Me caía de maravilla. Pero a mí no me dan explicaciones de que si llego tarde o no, entonces pues no, yo no sabía. Ah, bueno. Sí. Yo pregunto. No, 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 no. Y yo contesto, o sea, si hubiera sabido, o sea, perdón. Oye, ¿y en qué momento te conviertes en papá? Ah, pues fíjate que yo empiezo a andar con mi ahora ex, pero la madre de mis hijos con Ari cuando teníamos como 24, yo tenía 24 años, ella 22. ¿Cuándo estabas en tu crisis esa de? Pues sí. De existencial. Existencial cabrón. Y fíjate que empezamos a andar y lo voy a combinar con una parte de la chamba. Y pues nada, esta crisis la pasamos juntos y a esa edad una chava muy madura que me daba mucho equilibrio, muy tranquila, no del medio, cero interesada en nada de lo que, pues no de lo que yo hacía, o sea, sí le interesaba por mí, pero en otro mundo completamente. Internacionalista, estudiando en el ITAM, o sea. Órale, otra cosa. No, 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 hacía, o sea, era la jefa de The Economist, de investigación social, política y económica para México, Centroamérica y el Caribe, o sea, ella dictaba un poco la agenda sobre lo que iba a hablar The Economist de esta región, otra cosa. O sea, ¿no? Una mujer muy inteligente, muy brillante y así. Y bueno, estaba muy enamorado, estaba muy enamorado, hicimos una gran pareja, moríamos de amor y pasamos como esta etapa de la vida juntos. Todos tenemos nuestros demonios y nuestras historias y yo también pasé una etapa de solidaridad. Y nos acompañamos y crecimos juntos, o sea, nos convertimos en adultos, verdaderos adultos juntos. Anduvimos como cinco años y justo de repente, después de unos añitos en ritmo son, este, me ofrecen hacer un programa que se llamaba Mejores Amigos, ¿ok? Era un programa de concursos, me ofrecen, haz de cuenta, cinco pesos por programa y la teoría es que lo iban a hacer una vez a la semana, era para una vez a la semana. Lo hace Columbia Tree Star Television, que entonces viene a producir a México y dice, oh, pues es que se lo vamos a vender a Televisa. Yo tenía exclusividad con Televisa. Y así me pagaban, nunca se me olvidaba, ocho mil pesos. ¿De exclusividad? Ocho mil pesos de exclusividad era nada, o sea, era como porque ahí todo el mundo tenía exclusividad. El 90% teníamos exclusividad de ese tipo, de ocho, diez mil pesos, o sea, y los cañones pues tenían, ¿no? No, X. Bueno, entonces resulta que la mera hora me dice la productora, se lo vamos a vender a Azteca. Y yo, no, pues cómo, güey, Televisa, aunque sean mis ocho mil pesitos, pero me dan, o sea, yo soy Televisa, o sea, estaba a los ocho años ahí, conozco a Emilio, o sea, soy amigo de todos, de Pepe, de Emilio, o sea, no, ¿cómo me voy de Televisa? O sea, no, este, y menos que ni siquiera Azteca me quiere, es como que tú le vas a vender la lata, ¿no? Y me decía, güey, en lugar de cinco, te pago, te voy a decir una cosa en proporción, en lugar de cinco, te pago veinte, o sea, cuatro veces. Y yo decía, güey, veinte por, o sea, era una lana que yo ni en Team Bridge había visto. Ah, cañón. O sea, por cuatro programas al mes. ¿Y ya habías tenido hijos o todavía no? No, todavía no. Ahí va la historia. Y entonces, este, le digo, pues, órale, me la juego, ya, termina mi exclusividad, la damos por terminada, no sé qué, no sé cuánto, me voy, hacemos como un paquete de programas, como para un mes, cuatro programas, y los empieza a poner TV Azteca en Canal 7, y le va de por... Y un día me habla la, ¿cómo se llama? La productora, y me dice, oye, te tengo una buena y una más buena. Dijo, el programa va con mi madre, y este, y ya, vamos a firmar un contrato por muchos más programas, puta, bendito Dios, qué bueno que me la jugué, porque ya estoy fuera de Televisa y tal, y me dice, y la otra más buena es que va a diario. Y le dije, ¿me quieres negociar? Me dijo, no, tú te la jugaste conmigo y ganaste. Y me dejan el mismo suelo, güey. Ah, no, no, me cambió la vida, güey. Y entonces me compré departamento, carrazo, todo. O sea, gané más que nunca en mi vida. Y entonces, ahí me caso, o sea, compré el departamento, le propongo un matrimonio, y después de tres años casados, tenemos a nuestro primer hijo, a los 33 años. Pero fue en esa época y que me fue súper bien y tal. ¿Y cuántos días pudo el programa? Bueno, duró como dos años y medio, una cosa así. ¡Órale! No, cabrón, diario, ¿no? Me fue súper bien. ¿Y con quién? ¿Eras tú nada más el conductor? Era yo solito. Era un game show, un programa de concurso muy divertido. Tres amigos contra tres amigas, a los que se les hacía una gran investigación sobre su amistad, viajes, anécdotas tal, gustos de todo tipo, de colores, de sabores, de todo. Y les poníamos dinámicas para entender si cada uno de ellos sabía todo de sus amigos. O sea, les poníamos muchas trampas. O sea, era unas dinámicas en las que, híjole, si los agarrabas de bajadísima, en la que además te tenían que contar historias de cosas que habían hecho en viajes y tal. Y entonces luego salían unos trapitos también ahí de gente del público. ¡Ay, qué padre! Pero es muy divertido. Y luego empezamos a hacer los VIP y va gente y gana actores. Ya conocidos. Ya conocidos con sus dos mejores amigos, pon tú. Y alguna actriz con sus dos mejores amigas. De Azteca. De Azteca. Ok. Sí. No, hombre, hubo programas que, a ver, teníamos a Faisi con El Pollo y con algún otro amigo. Y de repente Ana Cerradilla con Marti Gareda y con Fulanita. ¡Ay, qué chido! O sea, pero en aquel entonces no eran los, o sea... No eran las estrellas que son ahora. No eran las estrellas que son ahora. Sí, sí, sí. No, pero, o sea, maravillosas. O sea, la verdad, padre. Oye, Faisi es tu amigo del alma, ¿verdad? Mi amigo del alma, mi hermano. O sea, ¿sí se puede tener amigos en este medio? Sí. Pues yo casi todos los que tengo son de este medio. ¿En serio? En la enorme medio. Nadie te ha traicionado. ¿Eh? Nadie te ha traicionado. Sí, pero, pues como si unos amigos doctores o nuestro amigo camarógrafo, este productor también debe tener gente que lo ha traicionado. Pues sí. O sea, traicionado, no. Yo no diría, a mí nadie me ha traicionado. Me han quedado mal. Me han quedado mal en términos de las expectativas que yo pude haber tenido de ellos. Ok. Como yo, seguramente lo he hecho también. Pues sí. Sí. No, a veces involuntario. Totalmente. Mejor tú que nadie sabe, que le ha quedado mal a la gente, que cree una cosa y sucede otra. Ay, qué cosa. Saludos. A Tampico. Oye, este, bueno, vamos a acabar el tema. Entonces, ¿con Ari tuviste un hijo nada más? No, dos. Dos. Mis dos hijos, sí. Luciano y Julieta. ¿Y qué fue para ti ser papá? Ah, no, me cambió la vida por completo. Exacto, sí. Y sabes que tuve una etapa bien bonita. Vas a decir que qué chistoso, porque después de esto de Mejores Amigos, termine el programa y pues yo ya me quedo como talento azteca. Pero soy talento de nadie. Ya ves que Azteca es una empresa muy territorial, ¿no? Que tiene como unos capataces. Ahí yo siempre lo he visto así. Ajá. Como es un lugar con varios territorios en el que cada territorio tiene su patrón, su capataz, tal. Y yo nunca fui gente de nadie porque llegué como perri, como solo vino. Y pues la verdad, ¿no? Y como digo, soy obrero de los medios, pues no, no brillé mucho. O sea, brillé con el programa, pero luego nadie me adoptó. O sea, me atraían a ir rebotando de una cosa en otra. De repente alguien me daba oportunidad de hacer una novela como Las Juanas. Ah, hiciste Las Juanas. Hice Las Juanas y ahí, híjole, fue un parte de aguas porque ahí estuve con Faisi, que ya era muy amigo mío, pero ahí no hicimos hermanos. Me hice brother del Chespi, de Juan Pablo Medina, que es mi carnal. Terminando esta entrevista, voy a ver a mi Chespi. Ah, y un saludo a Chespi. Hoy tengo algo con mi Chespi. Que es un, bueno, ese hombre, mis respetos, eh. Y desde ahí, hermanos del alma, bendito Dios. Y bien, buen actor y buena persona. Sí, 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 que tuvo su tema ahí, pero... Ay, yo me voy a entrevistar, ¿no? ¿Quiere? Yo le digo, le digo. Pues yo me voy a decir como la productora con la que te fuiste y la apostaste, así tú me voy a apostar contigo, dile a ver qué te dicen. Órale, ahorita he salido de aquí, le digo. Ah, perfecto. Y le voy a decir que eres mi carnalito, que haga un espacio. Oye, Jan, y entonces te cambió la vida ser papá. Con Ari, ¿cuánto tiempo estuviste casado? ¿Cuánto tiempo estuviste casado? Pues es que, mira, estuve casado con Ari como unos... Estuve, en total, juntos, como 17 años, 5, como 12. Como 12 años casado, ¿sí? Ay, cabrón. Sí, 17 años juntos. Oye, ¿eres estable? Sí. Pues eres estable. Sí, cañón. Fíjate que no sé por qué yo pensaría que eras un pariboy que te vayas a gorro todo, de que... No, no. O sea, Jan, el fiestero, el bailarico... Soy muy coqueto, ya a todo el mundo le digo y tal, pero realmente... O sea, a ver, güey, yo he tenido creo que unas 5 novias en toda mi vida. Oye, amigo, y bueno, entonces después das un gira todo el entretenimiento del espectáculo y te vas a deportes. Pero espérate, justo lo que te iba a contar es que tuve algo bien bonito. Me quedo sin chamba, me pierdo, güey. No, nada, ya. Me quedo sin chamba en Azteca, la ch... Y me daban cositas y tal, y quedé embarazada, Ari, pero estábamos muy bien. Había como... El departamento que compré lo había comprado, tenía unos ahorritos, y éramos ella y yo, y ella trabajaba. Entonces, güey, yo andaba a mis 31, 32, se acababa de morir mi papá. Era un poco tristón por eso, pero muy tranquilo, porque decía, puta, me quedé sin chamba, pero pues tampoco como que no me quedé sin comer. Dice, ¿a dónde comen uno, comen dos? Estamos Ari y yo casados, seguí a trabajar el día de poco. Claro. Y yo dije, ah, pues... Y de repente quedé embarazada, nace mi hijo, y yo andaba sin chamba fija. O sea, me hablaban para cositas y conducciones de eventos, y yo la andaba, y mi ex, a tope de trabajo. Entonces, después de que pasa la cuarentena, un hombre, yo era como la enfermera, cuidaba a mi hijo, lo llevaba, lo subía, lo llevaba con la mamá a la oficina para que le diera chichi, y regresaba, y no sé qué, y no sé cuánto, y pasé una etapa padrísima, de cercanía con mi bebé, con mi hijo, yo lo bañaba todos los días a las 7 de la noche, y no vivía... Soy un tipo súper nocturno, súper nocturno, y no duermo mucho, nunca he dormido mucho. ¿Y por qué no tienes ojeras, desgraciado? Pues porque por el color no se bebe, güey, pero ahí ya no estaba. Pero, este... Pero entonces yo anhelaba que llegara a la madrugada, porque la mamá se dormía, y entonces teníamos un colecho. O sea, ¿sabes lo que es el colecho? Es como una cuna que va pegada a la cama. O sea, hasta tiene como una especie de cinturón. Sí, ya te entendí. Colecho, para que estuviera ahí a la de ti. Entonces, teníamos el acuerdo, la mamá y yo, de que estaba en el colecho el bebé, y que cuando llorara a la 1 o 2 de la mañana, ella nomás se sacaba la chichi, le daba de comer, y yo me lo llevaba. Y entonces, al sacarle el aire, no sé qué, entonces yo era feliz, así ya. Oía a mi hijo, y decía, vámonos, tú pum, ya, comía y me lo sacaba. Obviamente prendía yo la tele y me ponía a ver el fútbol en la madrugada. O sea, repeticiones del fútbol y demás. O sea, ¿el deporte siempre te gustó ver los deportes? No, bueno, enloquecido, toda mi vida. El Cruz Azul y todo. Cruz Azul, o sea, todo el fútbol. El Real Madrid es mi religión, es el equipo más grande del mundo mundial. La NFL, soy 49er, soy Yankees en el béisbol, veo todo, veo todo, veo el básquetbol, la NBA. O sea, yo veía a Michael Jordan encarecidamente cada uno de sus partidos. No, enfermo del deporte toda mi vida, como aficionado. Y entonces, en esa época, me llaman para hacer una audición, o sea, un casting a Fox Sports que viene a instalarse en México, a empezar a producir en México. Me quedo y es con Faisi, mi mejor amigo. ¿Cómo? Claro. Con Faisi, Juan Carlos Gabriel de Anda. ¿Y de qué se trataba? Ay, saludos, me cae muy bien. Sí, y muy guapo mi Juan Carlos. ¿Vos haría con una amiga nuestra? De ojo verde. Que ya nos salieron después, por ahí. No, yo ni digo nada, pero... Me cae muy bien él. Pero y de... Sí, sí, sí. Y mi mona le mandó... No, no, no. No, si yo... ¿Qué es lo dijo? O sea, si... No nos encontramos tú y yo de milagro en esa época, porque también vi, viví algunos de esos episodios. Ah, ¿en serio? Sí. Dicen que la mona salió con él, hijo, todo el mundo lo supo. Este, pero si lo conocí, me cayó muy bien. Yo adoro a Juan Carlos, un hermano también de vida. Y nada, hacemos el programa de... ¿Cómo se llama? Mejores Amigos, es decir... Desde Fox. Fútbol para todos. Y es un retroch... Cambia la televisión deportiva. ¿Qué? Perdón que lo diga, para siempre. ¿Qué? Se acabaron los señores de corbata serios, haciendo como que estaban hablando de física cuántica, güey. Deporte. Corbata abajo, echemos... Es lo más importante de lo menos importante. Claro, nadie se va a morir si pierde o gana el Cruz Azul, el América o el Real Madrid. Vale, es un tema de carnales, de brothers, de tal. Empecé a hablar de apostar, de yo si apuesto, me gusta meterle al buque, qué ch... Si lo haces con responsabilidad y tal. Y entonces empezamos a romper cualquier cantidad de paradigmas. Venían los futbolistas y jugábamos fútbol, tenis con ellos. O sea, un... Cambia para siempre la televisión deportiva. Para siempre. En todos los canales de Televisa, TV Azteca, todos empiezan a... O sea, se vuelven los reyes de Fox. Sí, los reyes de Fox. Y estuve ahí 15 años. Ay, Dios, una vida. 15 años, Mitch. 15 años. ¿Y qué pasó? Me fue muy bien, tuve muchas coberturas y tal, pero de repente empezaron a cambiar las cosas. Fox pasó a ser parte de Disney. Disney es dueño también de ESPN. Entonces, se prohíbe la fusión de estos dos canales porque se considera una predominancia, o no sé cómo se diga. Entonces, está el tema de competencia y tal en México. Entonces, tienen que vender el canal y se lo venden a alguien que decidió darnos una patada en el culo a todos de la peor manera posible y listo. Se acabaron esos 15 años. Pero bueno, no puedo más estar agradecido con la vida, con mi trabajo, conmigo mismo, por haberlo hecho muy bien y por esos 15 años. Pero ya, luego se acabó y listo. ¿Y cuánto tiempo pasa que brincas de Fox a imagen televisión, veces actualmente? Fíjate que yo, a la par de, como a la mitad de mi estadía en Fox, decidí qué quería hacer, incursionar como empresario, que quería emprender algo que tuviera relación con esto e hice una agencia de influencer marketing que hasta la fecha tengo y que, gracias a Dios, ha ido creciendo mucho. Entonces, cuando me corren de Fox, como que sí estaba golpeado porque era la chamba de mis sueños. O sea, el deporte que tanto amo, pero con entretenimiento, entretener a la gente, llevar la noticia, divertido. Como a mí me gusta, se acaba y sabía que iba a ser difícil que sucediera algo parecido, por lo menos pronto. Entonces, decidí dedicarle el 100% a mi empresa, que podía ser, además, en términos de solvencia económica, pues lo que me podía enfilar hacia el futuro, que luego ya a esta edad, ya. Luego uno dice, pues quién sabe cuánto más vaya a haber para mí en esta profesión. Entonces, me dedico a eso y como a los... A ver, fue esto en noviembre. Ah, porque me echan, pero así de que por teléfono, así viernes 30 de noviembre de... Oye, ¿qué crees? Hace una hora fue tu última hora en el canal. Ay, Dios. Ya no te necesitamos, sale, bye. Bien, bien así. En Fox y John eso. Sí, bien cool. Después de 15 años. Después de 15 años. Y todo por pinche... Para no demostrar que fui su empleado, como digo, obviamente, ni los iba a demandar. O sea, al final del camino, meterte en México con la gente tan poderosa es complicadísimo. No, es complicadísimo. Las tienes todas de perder, porque aquí si fuera la cosa derecha, en tres días tendrían que haber dicho, no, brother, era tu empleado y lo tienes que liquidar. Pero ya sabes que aquí todo se ha mañado, la gente poderosa. Te queman en otros lados, te queman en otros lados, con influencias. Luego por la buena. Entonces yo hasta dije, güey, ¿qué les hace pensar que los voy a demandar y que me van a tener que liquidar? Y entonces eso los hace tomar un comportamiento errático ante una persona que... Y naco. Y naco. Ante una persona así de... La abogada así como... ¿Has de cuenta que le está hablando? Ay, pues no sé de qué me hablas. Yo veo un contato en el que eres prestador de servicios. Entonces no sabía que teníamos que decirte nada. No, solo veo que se terminó un contrato en el de que tú eres un prestador de servicios como diciendo, güey, eres el que nos trae el papel de baño, ¿no? La chica. Claro. Tú y tú. Preguntas ratos, güey. Pues sí. Por tres pin... Que ni te iba a pedir, güey. Claro. ¿Entiendes? Este... Entonces, bueno, X. Me digo, las palabras altisonantes las podemos... O le pones pip o algo. Nunca sabes. Tú no te preocupes. Pues nunca sabes. Pero bueno. Las ponemos. Y entonces, este, dije, güey, yo puse mi empresa justo para eso, para dejar de depender. Exacto. Y de ser un empleado porque llevo toda mi vida siendo empleado. Entonces, bueno, ya me pongo a chambear en mi empresa y ahí iba saliendo. Digo, no es lo mismo. La lana me hacía falta. Pero yo decía, bueno, le voy a ch... Hasta que me salga. Y de repente me hablan de imagen. Me habla el machín. Para decirme, oye, yo quiero que entres a salir el sol. Y le decía, oye, pero yo pensé que me hablabas para deportes. Llevo 15 años en deportes. Le dije, en entretenimiento ya nadie sabe ni quién soy. Ni qué. O sea, las señoras. O sea, es como, güey, me desaparecí 15 años. Soy el güey que habla de fútbol y de americano y que juega fútbol tenis. O sea, ya soy un güey que hasta le cae gordo a las señoras. Dije, no, no, no creo. Digo, güey, no, yo creo tú, conductor. Dije, machín, gracias de verdad por la buena onda. Y pues, órale, pues va. Y, oh sorpresa, que empieza una reacción de la gente bien bonita. Ajá. De un montón de gente que me preguntaba, ¿dónde estabas, güey? Qué padre. Porque además, yo tengo 50 años, entonces, pues es el target más o menos. Más, o sea, 10, 10 menos, 10 más años considero, por ahí de, este, de la edad que yo tengo, que ese es el público de, de los morning shows, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, mucha gente me recuerda con cariño, con buena onda, y pues nada, o sea. ¿Qué tal el equipo? ¿Estás contento? Sí, yo estoy muy contento. Es una empresa completamente diferente a todas, o sea, trabajé en todas. Es muy bonita, es una empresa muy bonita. Trabajé en todas, obviamente en Televisa, en TV Azteca, en Fox Sports, bueno, no en todas, en ESPN, por supuesto no, pero he trabajado para Sony, he trabajado para un montón de empresas, ¿no? Hasta en proyectos chiquitos y demás, y, y es muy diferente, es muy diferente. Es televisora abierta, entonces se ve muy grandota, pero trabaja poquita gente, haciendo un esfuerzo muy grande por crecer, con muy poquitos años, este, también te encuentras un montón de gente que viene de las otras televisoras, evidentemente, pues porque, pues, ¿por qué es este medio? ¿De dónde vas a sacar gente de televisión que te ayude a levantar un canal nuevo? Después de seis años sigo considerando que es un canal nuevo, entonces te topas con un montón de gente con la que ya habías trabajado, pero a la vez es un equipo chico, entonces está padre, y las cabezas de esta empresa piensan muy diferente a las de las otras, piensan desde otro punto de vista, porque son gente que proviene de otro tipo de negocios, que su actividad principal o primordial proviene de otros negocios, entonces es muy diferente cómo ven el negocio, y eso es bien interesante, cuando estás abajo, pues no puedes ni criticarlo, nomás te quedas viendo como diciendo, wow, a ver a dónde nos lleva esto, pero es bien interesante, es bien interesante conocer gente nueva, que piensa diferente, que ve el negocio desde una perspectiva diferente, entonces pues es interesante, vamos a ver hasta dónde nos da. Ay, pues un saludo a toda la gente de Salazar, tal chaparrito, le mandamos un beso, que en verdad, qué bueno, porque si veniste a refrescar, o sea, respetando mucho al trabajo de los demás compañeros, creo que tu imagen le viene a meter algo bien bonito al programa, y ahí están los resultados en los mensajes, las redes sociales no mienten, o te hacen o te deshacen, y creo que los comentarios han sido buenos para ti. Sí, no, o sea, digo todo medido, no siento tampoco que viene a romper nada, estamos en la lucha diaria por el rating, por ganarnos un espacio, no ha sido fácil, ni para la empresa, ni para mí, sin embargo, creo que va todo muy bien. ¿Y miembros al aire? Ay. ¿Cómo es que entraste a miembros al aire? Ese es el recreo, ese es mi dulcecito, mi premio, mi algo hice bien, porque es el reencuentro con un montón de carnales, que conozco hace más de 30 años, a todos, bueno, a los más chicos, imagínate, José Eduardo Derbez, yo estaba haciendo vivo por Elena, con su mamá. Sí, qué bruto. Con su mamá, y él era un mocosito que andaba ahí corriendo por los foros, y comiendo dulces y tal. Sí, con José Eduardo, era un pilingo cuando estabas haciendo vivo por Elena con su mamá. Claro, el negrito, el negrito Alaiza, Raúl, pues, él era superestella de telenovelas, cuando ya andaba en Tequetimbiriche, que esto y que lo otro, nos encontrábamos en fiestas, en viajes, o sea, lo topé mil veces en Acapulco, o sea, no es mi mejor amigo, no era mi mejor amigo, pero somos conocidos hace 30 y tantos años, ¿me entiendes? A Paul, es al que, Paul Sully es al que más reciente lo conozco, pero lo adoro, llevo el management comercial, o sea, él es parte de mi agencia, en la parte comercial. Ok. Este, eh, Leo de Lausanne, lo conozco, o sea, íbamos a los mismos festivales, yo con Tequetimbiriche, él con Fobia, este, obviamente me habrá visto como el p***o de Tequetimbiriche, y si yo, a ver, el rockstar de Fobia, ¿no? Seguramente, pero no, 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 un tipazo siempre, Leo, ahora sí que son mis palabras, no de él, y, ¿quién me falta? Pues nadie, somos nosotros. Y el negrito, si es así de buena onda como es en la televisión. Así es, es un tipazo, es encantador, aprendes todos los días con él, y ¿sabes qué? Acabamos de hacer un grupo, o sea, un equipo, sin dejar de mencionar a los súper rockstars, como El Burro, como Jordi, que han creado ese concepto, y que me he dado cuenta, porque yo nunca había sido parte de este concepto, me he dado cuenta, que realmente se hace con mucho amor, y con muchas ganas de, de desestresarte, de soltar, de hacer algo diferente, a ver, no nos pagan mal, pero ahí nadie va por el dinero, nadie, nadie es su chamba principal, la hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque nos gusta el espacio, porque nos gusta, este, porque nos gusta el canal, porque, de verdad, de verdad, yo he trabajado muchos años, trabajé muchos años en Televisa, y cómo se maneja Unicable, el equipo de Unicable, la gente que dirige Unicable, es otro rollo, es esa parte, y son, a toda madre, clavan en el centro, verdad, sí, en la XCW, que también, o sea, da un poquito de goberto allá, pero cuando llegas, dices, híjole, soy parte de la historia, o sea, soy aquí, soy parte de la historia, de la televisión, del radio, de nuestro medio, o sea, sí se siente una vibra, muy especial, y, y con eso concluyo, somos un equipo de cinco adultos, chavos, que nos ayudamos, que nos contenemos, que cada vez que vamos a grabar, es, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con el otro? ¿Con este pedo personal? Oye, jálala aquí, oye, jálala, oye, yo te ayudo, oye, vamos a hacer esto, oye, yo te llevo, oye, yo, el negrito, ¿cómo vas mi negrito? ¿Cuánto estás chupando? Oye, oye, y yo muchas veces le he preguntado, oye, güey, es que, a veces, la bebida es, después de muchos años, ya no sabes cuando tienes un problema con el alcohol, me dijo, ¿de verdad? Digo, sí, me dijo, cuando, cuando no sepas, pero creas que tienes un, háblame, y, y he hablado tres o cuatro veces con él. ¿Porque tú sientes que tienes problemas? Pues, de mis 50 años, llevo 30 años, más de 35 años bebiendo, ¿me entiendes? Entonces, de repente, empiezas a beber más, y más, y de repente eres funcional, pero estás bebiendo, pero al otro día funcionas, difícil, pero funcionas, de repente dices, cuando ya se te olvida, ah, caray, hace cuántos días que no bebo, no que estoy de borracho, no me desaparecí, no dejé de ir a trabajar, ¿cuántos días llevo sin dejar de tomarme, ni una copa de vino en la comida? Entonces, es como, uy, cuidado, y ahí están los amigos para decirte, oye, abusado, te ayudo, ven, vamos, platiquemos, y me ha funcionado muy bien, somos un grupo de gente que se, que hacemos un grupo de contención, y bueno, sobra decirte lo que nos divertimos, o sea, lo que nos reímos, lo bien que la pasamos, la verdad, y por qué te echaban la culpa a ti, de que el burrito había salido, que por qué, no, no sé, no, la verdad, no, no, nada que ver, no, no, pregúntenle al burrito, no, 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 por eso, pero, exacto, qué problemas hayan tenido, no tengo la menor idea, a mí me encanta el burro, Van Racky, ese hombre, te lo juro que se me hace Tanel, él, o sea, siendo un hijo, él es Tanel, es un, pero es un tipo con un charm, súper especial, espectacular, el, el, ese, por ejemplo, nació para ser estrella, y, y para estar en boca de todos, y, no he escuchado a alguien que le caiga mal el burro, de verdad, bueno, es que es adorable, cuando salió de hoy, la gente lo ponía en redes, ¿por qué lo sacaron si él le muere? O sea, lo extraña mucho la gente, me cuesta trabajo pensar en alguien que diga que le caiga mal el burro, o sea, es adorable, Luis Miguel, porque ya ves que se pelan y se reconcilian de todo, oye amigo, y cambiando de tema, nos puede explicar de tu divorcio, cómo fue tu divorcio, este, cómo lo viviste, cómo fue el proceso, pues mira, ha sido muy chistoso, porque, desde el sentido de que, vivo a una cuadra de donde vive mi ex, con mis hijos, y si me seguimos siendo cercanos y como familia, ya no pareja, porque llevamos casi siete años separados, pero te diría que somos pareja, digo, de que somos familia, ajá, se llaman bien, o sea, nos llevamos bien, y yo me preocupo por ella, y ella se preocupa por mí, en este lapso de tiempo me han operado un par de veces, y, ¿en dónde crees que me quedo? ¿y quién crees que me cuida? y, o sea, somos familia, o sea, desde el amor como Andrea Le Garrete y Eric Rubio, pues la verdad, sí, nosotros sin decirlo, pero nosotros, o sea, no digo que Eric y Andrea, no, o sea, cuando empecé a escuchar esas frases, desde el amor, de los compañeros famosos, y dije, ay, eso es lo que debía haber dicho, que a mí nadie me preguntó, y a todo el mundo le vale, que yo me haya separado, pero le debía haber dicho a mi ex, y es mi esposa, pues no me divorcié, este, porque no hay necesidad, tenemos acuerdos tácitos, estamos todos contentos con los acuerdos que tenemos, y este, y digo, debía haber dicho esto, de que vamos a separarnos desde el amor, y la chingada, pero hubiera sido más suavecito, ¿qué pasó? Se agotaron nuestra, nuestra manera de relacionarnos, de repente, yo sentí que había caído en vicios, de, de cómo nos tratábamos, sentí que en lugar de mi esposa, se estaba convirtiendo en mi mamá, que yo también, era un tercer hijo, y seguramente porque yo me empezaba a comportar como niño, y ella demasiado como mi mamá, y creo que ahí estuvo, como si fuera mi mamá, y ahí estuvo el error de los dos, y ella es una persona de ideas muy claras, convicciones muy claras, en todo sentido, de cómo se alimenta, cómo vive, a qué hora se duerme, qué es bueno, qué es malo, y entonces yo, a mí me funcionó muchos años, estar ahí, y de repente dije, no, ¿qué crees que yo no? yo no, yo no voy para allá, yo quiero vivir y morir de otra manera, sí, oye, pero es que está mal, sí, pero te hace daño, sí, pero ya de repente, no quiero, pero es que hace bien, mejor, ya está, y en esas cosas tan simples de la vida, dices, no, pues ya, ya no se puede, no combinamos en nada, o sea, nos amamos profundamente, pero, pero, me vi en una etapa de la vida, en que dije, ah, cuánto me queda de vida, como la conozco, en el mejor de los casos, sí, ah, pues no tanto, la voy a seguir viviendo, como alguien más quiere, y no como yo, en realidad quiero, porque, por el amor, porque le hice, porque hicimos dos hijos, no, perdón, no, no, no voy a hacer eso, ni por ella, ni por nadie, y está nula la esperanza de regresar, no, no nula, pero, o sea, mira, creo que te queda claro, que no estoy dispuesto a hacer, nada que otras personas quieran, ni a decir nada, que otras personas quieran, o decir lo que yo quiero, lo que yo siento, con toda honestidad, y sin lastimar a nadie, si les acomoda, si les acomoda lo que yo siento, si no, no, si no, no, se me va el 30, o 50 años, ¿cuánto quieres vivir la vida? ¿Habrá quien, habrá quien haga match? Sí, ¿o no? Y me la aviento solo, ¿qué más da? Jan Duberger, gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros, me encantó platicar contigo, es de las pocas entrevistas, en las que todo el tiempo estoy atento, siempre meto mis chascarrillas, me has captado la atención, y eso me, yo me la pasé muy a gusto, espero que el público también, actualmente, ¿qué te vemos haciendo ahorita? redes sociales, tus programas, dile a toda la gente, por favor. es arroba, primero que nada, por favor, muchos views, porque si no me voy a ofender, de que nadie me pinch pela, con tanta entrevista, donde la mía sea la menos vista, me voy en cabrón, lo menos vista fue la de Alex Sayala, ¿tú crees? Ni dos mil reproducciones, ¿en serio? Y entrevisté al esposo, a Alex Esposo, Lupita D'Alessio, más de cien mil reproducciones, tiene el cabrón, o sea, está muy raro amigo, el comportamiento de la de Alex Sayala, es muy raro, bueno, es muy raro, arroba Duberman, en todas las redes sociales, con B chica, como mi apellido, M A N, Duberman, así, en todas las redes sociales, este, y nada, pues estoy en Sale el Sol, todas las mañanas, de 9 y media a 12, en Imagen Televisión, en el 3.1, la televisión, y si no, tiene todas sus plataformas, Imagen Televisión, todas sus plataformas digitales, y hacen streaming en vivo, todos los programas y demás, después estoy en Radio Chilango, 105.3, todos los de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, se llama, ¿de qué hablas? Con Pilinga, con el buen Pepe Espinosa, creativo, muy famoso, ahí dije, no antojes, el Pilinga, el Pilinga, no antojes, un día te vas al Pilinga, y este, y nada, y Agencia Libre, miembros al aire, miembros al aire, todos los jueves, en la noche, por Unicable, y ya, bueno, rápidamente, para cerrar, hablando de esos personajes, que luego te llaman la atención, no voy a decir el nombre, porque no quiero que se sienta, pero una vez, o sea, ya no tenía que ir a entrevistar, me había cancelado dos entrevistas, y apareció uno, y que lo vi en redes, dije, ¿a qué entrevistar? y dije, no creo que a nadie le importe, pero bueno, ¿qué onda amigo, me vas a entrevistar? claro que sí, pero ya en media hora, sí, claro, ah, bueno, pues, voy para allá, fue el Piazum, porque estábamos en pandemia, bueno, un millón de reproducciones, me dio ese güey, está muy extraño, entender este comportamiento, está muy, porque yo, yo dije, no, a ver, un millón de reproducciones, se está frustriendo, por si me ven 500 personas, no, 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 para decir Jan, pues ni modo, muchas gracias Jan, gracias, yo te veo para la próxima, que Dios te bendiga, y síganos en el próximo capítulo, de este podcast, del Micho TV, cuídense mucho, buenas noches, si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, comparte, dale like, y también comenta, porque yo estoy al pendiente, de todo lo que tú me dices, además, si quieres más vídeos, aquí te voy a ver,